hola qué tal amigos y amigas reciban un cordial saludo mi nombre es elvis orellana espinoza bienvenidos a este nuevo esta nueva presentación que se llama vídeos sobre sociedad vídeos sobre sociedad y pues a los amigos que me están siguiendo por facebook siempre les invito preferible que vayan a mi canal en youtube me busquen como elvis orellana espinoza porque ahí está organizada de una mejor manera la información bueno realmente definir lo que es la sociedad es bastante difícil habría que revisar diferentes teorías sociológicas antropológicas psicológicas económicas de la ciencia política o la politología etcétera realmente estudiar a la sociedad y entender qué mismo es la sociedad realmente es algo bastante complejo y pero en todo caso yo ya tengo vídeos que es reflexionado sobre la sociedad que les voy a presentar a continuación este es un primer vídeo sí que les invito a mi canal de youtube si estos van a ser vídeos de mi canal de youtube y este es un vídeo que se llama psicología o sociología sí que fue publicado el 5 de diciembre del año 2020 en mi canal ustedes me buscan como elvis orellana espinoza me buscan como elvis orellana espinoza psicología o sociología entonces van a youtube me ponen el buscador y me buscan me ponen el nombre de mi canal que es elvis orellana espinoza psicología o sociología sí entonces esta es una conferencia inicial para entender lo que es la la sociedad una segunda un segundo vídeo que les recomiendo se llama psicología social publicado el 7 de julio del año 2020 en mi canal en youtube asimismo en la parte alta colocan elvis orellana espinoza que es el nombre de mi canal y el tema del vídeo que es psicología social ahí van a encontrar este vídeo donde que explico lo que es la psicología social vamos con otro vídeo este se llama psicología del desarrollo local es una vídeo conferencia que publiqué el 4 de agosto del año 2020 en mi canal en youtube y ustedes van al buscador y asimismo con el nombre del canal y el tema ustedes van a encontrar este vídeo también ahí en mi canal de youtube otro vídeo donde que explico las corrientes escuelas psicológicas si es un vídeo que llama se llama corrientes entre paréntesis escuelas psicológicas donde que explico todas las teorías psicológicas y de alguna manera que nos aportan a entender lo que es la sociedad este es otro vídeo que se llama psicología sistémica psicología sistémica corrientes psicológicas fue publicado el 13 de julio del año 2020 en mi canal en youtube que les invito también a esta ya este es otro otro vídeo que se llama eric from breve biografía que fue publicado el 15 de agosto del año 2019 ya son más de un año y medio que he publicado esta conferencia y también me pueden buscar así con el nombre del canal y eric from y ahí les va a salir esta conferencia también tengo otra conferencia más actual publicada el 13 de julio del año 2020 que se llama psicología eric from por elvis orellana espinoza así que está publicado en mi canal también es un segundo vídeo más actualizado sobre eric from que es un personaje clave ya otro vídeo se llama la psicología del borreguismo donde que explico el comportamiento del borreguismo si de la persuasión social en las sociedades actuales y fue publicado el 27 de junio del año 2020 este de aquí también me pueden buscar se llama sociedad digital análisis psicológico y fue publicado recién hace unas pocas semanas el 28 de diciembre del año 2020 donde que yo analizo la sociedad digital desde el punto de vista psicológico este es un vídeo también que les que les recomiendo muchísimo fue publicado el 18 de mayo del año 2020 en mi canal en youtube y se llama multilemas gestión de conflictos videoconferencia esta es una herramienta muy importante para entender lo que es los conflictos y la sociedad otro otra herramienta es una conferencia que es se llama sociogramas que fue publicado el 2 de julio del año 2020 asimismo me pueden colocar en el buscador elvis orellana espinoza sociogramas y ahí les va a salir esta esta conferencia que analiza también aspectos sociales otro vídeo que fue publicado el 29 de noviembre del año 2020 se llama mediación de conflictos conferencia es esta conferencia de mediación de conflictos donde que también es una herramienta importante para entender los conflictos que hay en la sociedad actual ya y este es otro vídeo que le coloque el 16 de diciembre del año 2020 se llama paul b preciado versus agustín laje análisis psicológico que reflexiona sobre los temas de género de sexualidad de familia de hombres de mujeres que están en el debate de la sociedad actual y este es un vídeo con sarah arros ella es una psicóloga social de argentina de bariloche y dialogamos con ella sobre psicología social bariloche y cultura patagónica como les digo ella es de argentina y fue publicado el 9 de agosto del año 2020 les invito también a que busquen esta entrevista en mi canal de youtube y pues con esto prácticamente amigos y casi estoy culminando pues pueden comunicarse conmigo a las diferentes redes sociales estoy a las órdenes acá en el ecuador y pues doy asesoría a conferencias y talleres y soy un investigador un educador y un psicólogo y pueden comunicarse y financiar también este canal auspiciar también este canal comunicándose conmigo al número de teléfono que ven en pantalla que es el cinco nueve tres nueve nueve cinco treinta y ocho cuarenta y dos setenta y cinco pasen bien cuídense mucho chao chao